Intro Bueno a todos chicos en el video de hoy os voy a hablar sobre como eliminar una plaga de caracoles planorbis ya que muchísimos suscriptores me habéis estado últimamente mandando mensajes que yo hace ya unos meses hice un video de como eliminarlos y eran por ejemplo pues cogerlos uno a uno o poner caracoles selena entonces muchos suscriptores me habéis dicho que en vuestra zona no encontrabais caracoles selena y que estar quitándolos uno a uno era muy complicado entonces teníais una plaga muy grande de caracoles planorbis en vuestro acuario y por eso me pedíais que si tenía otra solución entonces aquí de fondo vais a estar viendo todo el rato mi botia payaso que la verdad que es vamos lo mejor que he podido comprar para el acuario de peces ya que yo antes como compré las plantas hace bueno hace ya muchísimo tiempo pues tuve una plaga muy grande de caracoles planorbis ya que yo sobrealimentaba a los peces y la comida que quedaba en el fondo se la comía en los caracoles con lo que se reproducía muchísimo entonces en la tienda de animales a la que yo siempre voy que tampoco voy a decir el nombre porque no me pagan para eso así que no lo voy a decir a la tienda que yo siempre voy a comprar todo pues me recomendaron que utilizara la botia payaso que era muy buen pez y que se comía todos los caracoles cuando tenía hambre entonces nada yo compré mi botia payaso la verdad que al inicio estaba un poco disgustado porque siempre estaba escondida en las zonas de sombra del acuario ya que estos peces necesitan sombra o sea les gusta estar arrinconados en sitios oscuros y así entonces yo veía que no se los comía los caracoles pero al cabo de una semana he empezado a comerse todos los caracoles y vamos si miráis ahora en mi acuario únicamente veis algunos caparazones que hay ya blancos o sea que ya no hay nada dentro que ya están muertos todos los caracoles y eso es porque aunque yo ya no tengo caracoles en ese acuario porque se los comió todos yo de vez en cuando si que he hecho 4 o 5 en el acuario y que se los coma la botia ya que le viene muy bien y es un alimento natural para ella así que para todos aquellos suscriptores que me preguntáis que puedo hacer tengo una plaga muy grande planorvis pues que sepáis que este pez la verdad es lo mejor para eliminar la plaga de caracoles planorvis o sea es una auténtica máquina como os comento yo tendría pues tranquilamente más de 50 caracoles a lo mejor incluso más en ese acuario estaba plagadísimo estaban por todos lados por el cristal se veía súper mal o sea me refiero si estuviesen por el fondo pues a mi no me molestaría pero es que se ponían por el cristal y a veces cuando estaban haciendo un vídeo o cualquier cosa y quería enfocar a un pez pues estaba el caracol en medio sabéis entonces por eso compré la botia y como veis pues es una auténtica máquina de comer esos caracoles planorvis y bueno chicos no me voy a enrollar más en el vídeo ya que ahora mismo estoy grabando este vídeo bastante tarde ya que hoy he tenido un día muy ajetreado porque de repente me ha surgido una cosita que si pasáis por mi instagram que lo tendréis aquí en la descripción podéis ver que he estado haciendo esta tarde y por qué estoy subiendo el vídeo tan tarde porque como he estado por la tarde con el skate vale ya un pequeño adelanto podéis mirar en instagram que es lo que he estado haciendo que he subido un vídeo ahora pues bueno por eso subo el vídeo un pelín más tarde de la hora habitual vale chicos pero bueno perdonadme ya que como hoy era sábado y tal de repente me ha dicho un colega de ir a hacer skate y pues no voy a decir que no obviamente algo que me encanta así que bueno chicos esto vendría siendo todo el vídeo de hoy no olvides dejar un like suscribiros al canal pasaros por los canales que tenéis aquí en la descripción y ir a mi instagram y dejar un pedazo de like en el vídeo que he subido con el skate y nos vemos en un próximo vídeo